Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Ahora hablaremos una vez más, porque hay que hablar todo lo que sea necesario de racismo. Como hemos mencionado en el bloque anterior, se ha viralizado un video de un tiktoker, una de estas personas que se vuelve famosa usando tiktok justamente, y él hace una parodia de alguien que supuestamente es una persona andina o lo que comúnmente se conoce como un cholo. Y lo interesante del video es que detrás hay una serie de sesgos que todavía no terminamos de reconocer y que básicamente nos hablan de que hemos normalizado cosas que no tendríamos que hacer. Así que hemos invitado a una experta en estos temas, a Sofía Carrillo, ella es periodista y obviamente también gestora social, para hablar del respecto. ¿Cómo estás, Sofía? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, una oportunidad para hablar del racismo. Así es, todo lo que sea necesario, porque este es un problema que está tan metido, tan internalizado en nuestra cultura, que es necesario justamente lo necesario que sea posible ponerle luces para obviamente dar las alertas. En el caso pesfijo de esta persona, ¿no? O sea, puede ser que haya sido una parodia, que él haya intentado usar el humor. Él mismo ha dicho que todo depende del cristal con que se miren las cosas. Parece que él cree que no ha pasado nada, que no sea censurable. Pero detrás de este video, no sé si tú lo has podido ver, lo que hay es un sesgo, decía yo, que está vinculado con ciertos estereotipos. La persona andina que es más bien inocente, que eventualmente es tonta y que es fácil de engañar, y que no necesariamente es así, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es importante ver, además de este hecho individual, por qué se generan este tipo de acciones, ¿no? Y es precisamente producto de los mensajes que hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida, que se sigue recibiendo hasta el momento, a partir de los propios medios de comunicación, de los programas cómicos, que han normalizado la ridiculización a las personas andinas y también afroperuanas. Entonces, eso hace que un chico considere que es normal, entre comillas, disfrazarse de una persona andina para odiarla y para burlarse de esta persona. Aquí hay varios filtros que debe haber pasado este chico para poder hacer este tipo de acciones, no alguna clase a la cual asistió de esa manera, algún mensaje que ha recibido y ha entendido que es totalmente justificable hacerlo. Además, el seguir argumentando, a pesar de que se le ponen las razones del por qué no hacerlo, también nos da cuenta de que no hay una aceptación de la situación. Creo que es importante que seamos muy honestos en quienes participamos o han participado en que este tipo de hechos sigan dándose y se sigan justificando. Entonces, hay una responsabilidad, obviamente, de la universidad, en la medida de que, reitero, ha habido una clase en la cual este chico ha ido, hay un comunicado que no termina de ser contundente en torno a mencionar la palabra racismo, porque hay que mencionarla, y nuevamente, ¿qué se va a hacer para que este tipo de prácticas no se den? Porque sabemos que finalmente la Universidad de Lima, como muchas otras universidades, deben tener cursos vinculados a la interculturalidad, al no plantear esta serie de estereotipos. Creo que hay profesionales bastante probos de la universidad que no vamos a negar, pero ¿cómo es que se siguen validando este tipo de hechos y por qué son racistas? Es importante señalarlo. Ese punto es importante porque alguien podría decirnos, sí, pero estamos siendo exageradamente políticamente correctos, ya no nos podemos ni reír de nosotros mismos. Alguien nos podría decir así, porque claro, aquí está la parodia, pero para que nos ayudes a entender en qué momento justamente cruzamos ese límite del humor, de la parodia, y empezamos a reforzar sesgos, normalizando justamente estos estereotipos. Porque, en efecto, sí, alguien podría pensar, pero es chistoso, pero ¿de qué nos estamos riendo al final de cuentas? Claro, primero porque no se está riendo de él mismo, se está riendo de otras personas que tienen otra cultura, que manifiestan su identidad de otra manera, entre ellas, entre una de las manifestaciones, es la vestimenta. Además, porque estamos reforzando estereotipos que minimizan y se burlan del sujeto indígena. Es decir, está colocándolo como una persona tonta, como una persona que no sabe, entre comillas, comportarse en un espacio distinto al que podría ser su espacio común, pero además invisibiliza que hay personas indígenas en distintas partes. No solamente las personas andinas e indígenas están en la parte sierra de nuestro país, están en la costa, están en zonas urbanas, están estudiando, son políticos, son abogados, son científicos. Entonces, la manera como se caricaturiza es una forma de burlarse de identidades y de burlarse de las personas, ridiculizarlas, minimizarlas. Yo, sujeto blanco, me burlo del sujeto andino porque me asumo en esa capacidad y puedo tener ese privilegio blanco que me coloca en una posición de superioridad con respecto a los pueblos indígenas. Y es bueno que lo expliquemos así porque, como digo, esto está normalizado. No somos conscientes de esta situación que has descrito muy bien, que cuando se produce este tipo de mofa, lo que hay es una situación de superioridad. Así es. Y en el fondo lo que estoy haciendo es no solamente normalizar, sino de alguna manera reforzar un estereotipo que nos lleva a la generalización. Como bien has dicho tú, no toda la gente es igual, y evidentemente en un país tan diverso como el Perú, como bien has mencionado, hay personas andinas a lo largo y ancho del país como obviamente los mestizos, que finalmente somos. Entonces, en verdad es bien importante recalcar esto que estás mencionando y como has mencionado también, has indicado, en las universidades deben haber estas políticas que ayuden también a reconocerlo. Así es, somos mestizos, también hay personas indígenas, hay personas afrodescendientes, asiático descendientes, es decir, somos un país diverso. Y eso es lo que debemos reconocer. Y no puede ser que la diversidad signifique desigualdad. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Es decir, no es gratuito que quienes están en una situación de mayor empobrecimiento sean las personas indígenas, andinas, amazónicas y las personas afrodescendientes. Eso no es casual. Tiene que ver con todo este sistema racista, la herencia colonial y cómo la república no ha sido capaz de eliminar y disminuir todas estas brechas. Exactamente, Sofía. Y otro tema que también está ahí muy caliente es lo que está pasando en Brasil, ¿no es cierto? Esto con el fútbol, este preparador físico de un equipo emblemático en el Perú que lamentablemente, seguramente en la normalización, gesticula justamente signos que obviamente interpretan o se interpretan como de alguna manera afectando justamente a los afros. Además interpretando, interpretados universalmente como racistas. Es decir, no es que los brasileños piensan que el gesto es racista, es que ese es un gesto racista. Además animalizando, digamos las cosas, animalizando justamente esa porción de población afro, en este caso afro, ¿no? Afro brasileña. Es importante que nosotros seamos conscientes de que la intencionalidad no es lo que estamos valorando en estos momentos. Es decir, yo no estoy afirmando que este preparador físico tuvo la intención de, necesariamente, es una reacción del momento ante agresiones e insultos, sí es una reacción del momento, pero esa reacción tiene un agravante cuando es racista. No es lo mismo que yo le diga a una persona cuestiones fuertes, duras, que yo le diga a una persona que es un animal. Le quito humanidad y obviamente esto tiene una connotación sumamente fuerte en torno a lo que ha significado el racismo para los pueblos afrodescendientes en el mundo. De todo el mundo, de todo el mundo, entonces esto es importante decirlo, ¿no? Hay comentaristas deportivos en nuestro país que hablan de que hay una extrema sensibilidad, esto se debe a la sensibilidad que tienen los brasileños y esto no es así, no es una cuestión de sensibilidades extremas, es una cuestión de que la discriminación es delito allá y también acá. El hecho de que nosotros en el Perú lo normalicemos, no asumamos la lucha antirracista de manera real desde las instituciones, no quiere decir que el mundo no esté cambiando felizmente y que, por ejemplo, países como Brasil tengan sanciones muy fuertes, muy fuertes con respecto al racismo, ¿no? Y el mensaje que damos desde acá sigue siendo nefasto, sigue siendo equivocado. Como tú mencionas, hay gente que ha dicho que es una exageración, que hay una hipersensibilización con el tema y además hemos visto hasta banderolas de apoyo a la persona, ¿no? Sí. ¿Y la banderola? ¿Y cuál tiene que ser nuestra reacción? Definitivamente tiene que ser de sanción social, ¿no es cierto? Sí, y la reacción del Club Universitario de Deportes tenía que haber sido presentar una banderola que diga no al racismo si es que de banderolas hablamos. Y no estoy diciendo que no se acompañe, no se apoye al preparador físico, porque tiene que hacerlo la institución, pero el no reconocer el acto es algo que no podemos permitir. Es decir, si no hubiera un video, seguirían en la posición de que no hubo nada, de que es mentira y de que son exageraciones y sensibilidades extremas. Aparece el video, ya no lo puedes negar, pero lo que argumentas es que como me insultó, yo le dije mono. Es decir, me insulta, que está mal, que es violencia, pero yo agravo mi acto violento diciéndole mono a la persona afrodescendiente o al grupo afrodescendiente. Entonces, ¿qué es lo que no estamos viendo allí? Estamos nuevamente perdiendo una oportunidad en el país y en los clubes deportivos y en el fútbol de reflexionar al respecto. Pero reitero, si tenemos comentaristas que además, no solamente estamos a partir del caso Brasil, hace unos días comentaristas hablando de que le dicen a un futbolista y le dan un plátano y que no hay problema porque lo tratan como mono, se ríen, se viraliza y no pasó nada en este país. O incluso respecto de políticos que tienen ciertos rasgos mestizos eventualmente y como tú bien dices, se los equipara ya ni siquiera con animales, sino con características vinculadas a poca limpieza o desorden. A poca limpieza, a desorden. Imagínate, que también tiene que ver justamente con una desvalorización de la propia dignidad de la persona. Se deshumaniza, lo hemos tenido y lo tenemos en el ámbito político también. Es decir, ministros que deshumanizan a una mujer aymara por tener a su bebé en una protesta, también es racista y tenemos que decirlo. Es decir, está el racismo permeándonos como sociedad en todos los espacios y si vamos a plantear una campaña fuerte, real, contra el racismo, no podemos hacernos los locos, entre comillas, con todo esto que está pasando. Lo primero que tiene que hacerse ante un evidente acto racista es reconocer el acto, pedir perdón a las personas, a los grupos, al pueblo afectado y además aceptar la sanción. Se tiene que aceptar la sanción. Obviamente hay un proceso de investigación, de defensa, se buscará bajar la pena seguramente, pero hay una sanción que... ¿Y qué sanciones hay? Para entender, Sofía, ¿hay un marco normativo que se aplica a este tipo de conductas? En el caso de Brasil está claro, la pena es de dos a cinco años. En nuestro país tenemos el delito de discriminación según el Código Penal. Entonces hay penas que van de tres años a más, se agravan cuando son servidores públicos, pero nuevamente los procesos para poder probar un acto discriminatorio son muy fuertes. La primera sentencia favorable fue hace unos años a favor de Azucena Algedones, que es una mujer afroperuana que sufrió discriminación racial en su lugar de trabajo. Sin embargo, en segunda instancia se desestimó. En primera instancia ganó y en segunda instancia se desestimó. Años peleando por tener justicia y simplemente te dicen que eso no se puede probar de manera suficiente. Cuando hay testigos, cuando se sabe que es verdad, cuando a esta señora también la animalizaron, porque esa es la agresión más común y cotidiana que vivimos nosotros. Entonces el marco legal es insuficiente en nuestro país para sancionar el racismo, pero también una ley contra el racismo y la discriminación racial nos brindaría lineamientos para poder generar procesos de aprendizaje distintos. Necesitamos trabajar esto en la escuela. Necesitamos que una educación sea intercultural, pero también sea antirracista, que nos enseñe a valorar las distintas culturas, que nos explique y que hable con los niños y niñas. Yo creo mucho en las nuevas generaciones, más que en las nuestras, la verdad. Y creo que hay una posibilidad de poder cambiar patrones socioculturales a partir de la educación, pero también nosotros como medios de comunicación, como sociedad en general, debemos estar alertas ante esta situación. Y no normalizarlo. Porque la verdad es decir que es una exageración o que eventualmente nos hemos hipersensibilizado, evidentemente es un error enorme, porque como bien has indicado tú, al ser poblaciones vulnerables, si nosotros reforzamos los sesgos y el estereotipo, los condenamos justamente a que sigan estando en desventaja. Claro, vulnerables precisamente por el racismo. Y no es que naturalmente sean vulnerables los pueblos indígenas o los pueblos afrodescendientes, es porque hay causas estructurales que ha colocado a estos pueblos mayoritariamente en una posición de vulnerabilidad. El racismo es doloroso. Y si tú no has vivido eso, tú no puedes catalogar a la otra persona o al otro grupo como exagerado. Si tú no has tenido y no has sentido en la piel lo que es vivir el racismo. Incluso dentro de nuestras propias comunidades podemos habernos adaptado a situaciones así de violentas porque hay maneras de sobrevivir, hay que buscar sobrevivir y habrá afrodescendientes que digan que también es exagerado. Van a ver, porque hay que sobrevivir, porque hemos normalizado y la normalización del racismo no solamente se da por parte de los agresores, sino también por parte de quienes muchas veces han sido víctimas y son sobrevivientes del racismo. Entonces, no nos amparemos en ese argumento para minimizar lo que ha ocurrido. No estoy deseándole cadena interminable al preparador físico de Universitario de Deportes. No quiero que se entienda así. Pero es una gran oportunidad, como tú dices, para que en este caso este club deportivo, que además ya ha sido sancionado en nuestro país por racismo. Es decir, Universitario tiene sanciones. Lo que tú dices, que es importante porque eventualmente siempre se puede corregir. El error es una enorme oportunidad justamente para aprender y habiendo tantas personas vinculadas al fútbol y específicamente a este club, la oportunidad también justamente de que de manera, digamos, emblemática se pueda dar respuesta justamente a un tipo de conducta que tenemos que erradicar por todo lo que nos has explicado, Sofía. Sí, y que el preparador físico y universitario acepte que se cometió un delito, porque es un delito, este acto es configurado como delito, y que a partir de eso empiece la negociación, la investigación, el ver una pena distinta, bajar la pena si es necesario. Pero si no hay aceptación, no hay reparación al grupo afectado, no podemos hablar de un cambio. Entonces va a ser complicado hacerlo, ¿no? Así es, así es. Como siempre, el tiempo es corto para hablar de estos temas, pero creo que nuestra cuota a través de este diálogo es justamente ayudarnos a entender que tenemos que cambiar. Así es. Que no podemos acostumbrarnos a normalizar cosas que históricamente pensábamos que estaban bien o que incluso hasta, como hemos dicho aquí también, que eran cariñosas. Así es. No tienen nada de cariñoso porque en verdad lo que hacemos es reforzar una situación de desventaja y que obviamente, justamente, impide tener la igualdad de oportunidades que todos queremos para todos los peruanos. Esa es la idea, ¿no? Que todas las personas, todos los peruanos, podamos tener oportunidades similares y que nuestros esfuerzos no tengan que ser mayores solamente por nuestra identidad étnico-racial o nuestro color de piel. Eso es lo que creo debemos buscar. Estupendo. Bueno, muchas gracias, como siempre, por esta charla.